Sin duda una de las conductoras más polémicas de México es Galilea Montijo, quien volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales levantando sospechas de un posible embarazo. De acuerdo a Publimetro, esta vez, la presentadora del programa Hoy, Galilea Montijo tuvo un extraño comportamiento en una de las emisiones del matutino de Televisa y levantó sospechas de un embarazo. Recientemente el entrenador Diego Di Marco acudió al programa para mostrar cómo se hace un batido quemagrasa, sin embargo, una vez terminado, Galilea Montijo, a pesar de que el ingrediente principal era un poco de inocente y saludable jengibre, se negó en más de dos ocasiones a sorber siquiera un poco. Estas son las mejores 10 series de 2018, según, The New York Times, esto resultó muy extraño, pues las conductoras siempre se animan a probar las creaciones de los chefs y expertos del programa, excepto en esta ocasión. Galilea estuvo a punto de revelar al aire la razón de su rechazo, pero no lo hizo, no, por, lo de, no sé, dijo Galilea, dejando a todos con el pendiente. Cabe recordar que el jengibre es una raíz que, además de ser deliciosa y curativa, es un poco riesgosa para las mujeres embarazadas pues existe una leve posibilidad de que afecte las hormonas sexuales fetales o inducir al aborto involuntario. Diego Di Marco no podía dar mala impresión al público con su poción antigrasa, por lo que insistió una vez más a Galilea y la presionó diciendo de prueba, ándale, por eso luego dicen que estás embarazada. La conductora le respondió sumamente nerviosa y titubeante, ay, no, ojalá, y se decidió de una vez por todas a beber el preparado de Diego.auk. ¡Suscríbete al canal!